El 2023 está muy cerca de terminar, pero aún así muchos de los proyectos discográficos más importantes todavía no salen, aunque en este mes de agosto podríamos tener una dosis de lo que tanto quiere el público por parte de los cantantes elite. Si te interesan los álbumes que podrían salir muy pronto, con los mejores artistas, temas y colaboraciones esperadas, quédate hasta el final porque hay mucho de que hablar. ¿Estás en busca de sneakers de todas las marcas, a precios ridículamente buenos y con buena calidad? Contacta a Swank, que tiene el mejor soporte en español e inglés, y haz tu pedido hoy mismo, a través de las mejores agencias de envíos a nivel mundial. Swank es confianza y garantía de buena calidad, precios y variedad de sneakers y ropa de todas las marcas. Además, compruébalo a través de nuestros yorts, en nuestro canal de YouTube, donde tendrás varios unboxings disponibles. El Acere de Aceres es un álbum que lleva algún tiempo en producción, por parte de Ovi, quien ha estado trabajando sus mejores temas para este proyecto que según ha dicho, dará mucho de qué hablar. Este álbum promete buenas colaboraciones y temas que no han salido, pero el que sin dudas tiene más hype, es, Decisiones, un temazo que tiene mucho tiempo de anunciado y al parecer podría salir, nada más y nada menos que con Natanael Cano, en lo que sería su vuelta a colaborar con Ovi. Cosculluela es otro de los artistas que ha confirmado que próximamente viene con una producción y al parecer, ya ha estado dando pistas de lo que se ha trabajado, solo horas antes de la edición de este video. El título de la nueva propuesta que trae Cosculluela es El Príncipe 2, una continuación del exitoso álbum que lo daría a conocer como uno de los exponentes más importantes en su momento, y que sin dudas, es de lo mejor en su carrera. Karol G es la artista femenina referente, dentro del género urbano y a nivel latino, lo cual la ha llevado a estar muy activa musicalmente, por ejemplo, con el lanzamiento de nuevos temas y proyectos, como el que lanzará en agosto. Mañana será bonito, Bichota Season, es el título del nuevo proyecto discográfico que lanzará Karol G este 11 de agosto, y que según se ha dejado saber, cerraría una etapa de la colombiana, quizá con temas diferentes a los que acostumbra, como mostró en S91. Los álbumes más esperados del momento también tienen los temas más esperados y los más hipeados, más allá de haberse lanzado o no, como ocurre en el caso de Pacto Remix, uno de los mejores trap que ha salido en los últimos meses. Este tema al que me refiero, es la antesala a lo que tendremos en el próximo proyecto discográfico de Jay Wheeler, el cual tendrá su esencia pero esta vez mezclada con otros elementos, como por ejemplo el erotismo. Uno de los grupos que más han dado de que hablar en la historia del género urbano, es el de los Avengers, el cual en un principio tenía a Justin Quiles, Sec, Faith, Lenny Tavares y Daleks, aunque ahora podría faltar uno de estos integrantes. Como pudiste escuchar, los Avengers están de vuelta, aunque no se sabe de qué manera, ya que podrían lanzar un álbum juntos, pero también, el grupo podría estar incompleto, por la supuesta falta de Faith, en lo que sería un proyecto que está cerca de ser lanzado. La última vez que hablamos de álbumes, este que mencionaré a continuación también estuvo, ya que sin dudas es el más esperado del momento, pero en aquel video no había tanta información como ahora. Nadie sabe, podría ser el nuevo álbum de Bad Bunny, que según algunas teorías, podría lanzarse en agosto, pero hasta el momento no hay nada confirmado oficialmente, aunque como sabemos, los anuncios del Conejo son con horas o pocos días de anticipación, por lo que este mes podría traer un nuevo álbum del cantante. ¿Algún álbum del video podrá llegar a ser el mejor del año? ¿Puedes dejar tu opinión en los comentarios? Recuerda que si eres cantante y quieres promoción a buenos precios, puedes contactarme a través del correo electrónico o por Instagram a arroba7trap1. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!